Fue negado el recurso de prelibertad solicitado por el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. La decisión de la jueza de garantías penitenciarias, Melisa Muñoz, fue tomada tras el análisis de informes del Servicio Estatal de Prisiones sobre el exfuncionario durante los cinco años que estuvo en la cárcel, pagando dos penas que logró unificar por presunta corrupción. El ex vicepresidente consideraba que ya había cumplido más del 40% de la pena y otros beneficios para poder acogerse a la prelibertad. Su abogado Edison Loaiza afirma que Glas debió haberla obtenido el 14 de diciembre de 2020, pero que esto no ocurrió por informes contradictorios del Servicio Penitenciario y mencionó que la jueza se contradice ya que ella misma había unificado las dos condenas. Así las cosas, el jurista anunció que apelará el fallo para que el caso sea revisado por un tribunal superior. No tiene lógica, razonabilidad y comprensibilidad esta sentencia. Consecuentemente esperamos que los jueces de la Corte Provincial de Justicia acepten la apelación, revoquen en este caso la sentencia injusta e inmotivada de la señora jueza de garantías penitenciarias y den la prelibertad que le corresponde en estricto derecho al ex vicepresidente Jorge Glas. Glas se encuentra actualmente refugiado como huésped en la Embajada de México en Quito a la espera de un trámite de asilo, luego de que la Fiscalía le pidiera a la policía que lo localizara, detuviera e inmovilizara. Esto bajo el marco de una investigación de carácter reservado. El abogado dijo que confía en que los jueces superiores adviertan el supuesto error de la magistrada contra su defendido.